¡Saguen su parejita, muchachos! ¡A bailar, a bailar! ¡Saguen su parejita, muchachos! ¡Saguen su parejita, muchachos! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡Saguen su parejita, muchachos! ¡A bailar, a bailar! ¡Saguen su parejita, muchachos! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡A 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 bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! Y yo tengo que incitar, porque siento ahora soy feliz Hasta tu nada que ha sido cariño, pero no quiero vivir Es la palabra, es la palabra Hasta tu nada que ha sido cariño, pero no quiero vivir Es la palabra, es la palabra Así, así, rupio Quítanme hacerle un cariño para la gente bonita de las margaritas Vamos, 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 la gente de las margaritas, salud, salud Bueno, Paola Me salió al fin Si yo espero en el momento, ahora insisté con su pegue Y yo tengo que incitar, porque siento ahora soy feliz Hasta tu nada que ha sido cariño, pero no quiero vivir Es la palabra, es la palabra Hasta tu nada que ha sido cariño, pero no quiero vivir Es la palabra, es la palabra Música Ok, ok, que rica está la salvación